Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Aquí les traigo plan de ofertas en CVS para la siguiente semana, empezando el domingo 7 de julio hasta el sábado 13 de julio. Hay ofertas en cuidado personal, en productos del hogar, en belleza, que podemos aprovechar la siguiente semana. Así que vamos a empezar con las mejores ofertas en CVS para la siguiente semana. Primera oferta es en los productos Boost. Están a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, compra cuatro, recibe ocho dólares en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Los paquetes de seis tienen precio regular de nueve dólares y setenta y nueve centavos. Así que vamos a comprar dos a precio regular y dos a mitad de precio a cuatro dólares y ochenta y nueve centavos. Por los cuatro paquetes es un total de veintinueve dólares y treinta y seis centavos. En SmartSource 77 vamos a recibir cupones de tres dólares en la compra en uno. Así que vamos a utilizar cuatro cupones. Los cupones tienen límite de cuatro cupones por día, así que podemos utilizar los cuatro en una sola transacción. Después de cuatro cupones, pagamos diecisiete dólares con treinta y seis centavos. Nos regresan ocho dólares en Extra Bucks por comprar cuatro, haciendo el costo final por los cuatro paquetes nueve dólares y treinta y seis centavos, o tan solo dos dólares y treinta y cuatro centavos por cada paquete. Cosméticos de Wet n' Wild en la promoción de Gasta10 recibe cinco dólares en Extra Bucks límite de tres por tarjeta. Una muy buena opción es comprar estos rimeles Mega Protein que tienen precio regular de tres dólares y sesenta y nueve centavos. Por tres es un total de once dólares y siete centavos. La razón por cual estamos comprando tres productos es porque en SmartSource 630 recibimos un cupón del fabricante de compra dos productos de Wet n' Wild, recibe uno gratis. Así que este cupón no descontará el valor de un rimel que es tres dólares y sesenta y nueve centavos. Después del cupón pagamos siete dólares y treinta y ocho centavos. No regresan cinco dólares en Extra Bucks por gastar diez, haciendo el costo final por los tres productos dos dólares y treinta y ocho centavos, o tan solo como setenta y nueve centavos por cada producto. Así que muy buen precio. Aparte califican para Club de Belleza. Cosméticos de Physicians Formula en la promoción de Gasta14 recibe diez dólares en Extra Bucks límite de uno por tarjeta. Una muy buena opción es comprar este rubor que tiene precio regular de trece dólares y noventa y nueve centavos. En Coupons.com tenemos un buenísimo cupón disponible para imprimir de cuatro dólares en un cosmético de Physicians Formula. Si es que aún sigue disponible, les dejaré el enlace en la caja de descripción. Pero estoy segura que ya imprimieron o enviaron a su tarjeta a través de la aplicación, pues ya les dejé saber en varios videos. Después del cupón nos toca pagar nueve dólares y noventa y nueve centavos. Nos regresan diez dólares en Extra Bucks por gastar catorce, haciendo el rubor completamente gratis. Así que una oferta maravillosa. Y aparte califica para Club de Belleza. Productos Usurin. En la promoción de Gasta15 recibe cinco dólares en Extra Bucks límite de uno por tarjeta. ¿A qué les estoy compartiendo esta oferta? Pues he recibido varios comentarios que quieren oferta en Usurin porque ya tienen un poco de tiempo que no recibimos una oferta. Así que una muy buena opción es comprar este Body Wash que tiene precio regular de ocho dólares y cuarenta y nueve centavos. Vamos a comprar dos por un total de dieciséis dólares y noventa y ocho centavos. En Coupons.com tenemos cupones disponibles para imprimir de dos dólares en un producto Usurin. Este cupón también está disponible en la aplicación de CVS. Así que vamos a usar dos cupones. Después de dos cupones pagamos doce dólares con noventa y ocho centavos. Nos regresan cinco dólares en Extra Bucks por gastar quince. Haciendo los dos productos siete dólares y noventa y ocho centavos. O tan solo tres dólares y noventa y nueve centavos por cada uno. Y recuerden que pueden combinar con un cupón de la cajita roja. Desodorante Speed Stick o Lady Speed Stick. En especial a dos por seis dólares. Compra dos recibe dos dólares en Extra Bucks límite de uno por tarjeta. Así que seis dólares por los dos. Empezando el domingo siete de julio vamos a recibir un cupón App Only de dos dólares en la compra en dos. Este cupón App Only es como un cupón de la cajita roja. Es un cupón de la tienda, un cupón de CVS que podemos combinar con un cupón del fabricante. La única diferencia es que este cupón no se va a imprimir en la caja roja. Para obtener este cupón tenemos que enviar a la tarjeta a través de la aplicación. Y tan solo la aplicación. Si abren su cuenta en una computadora no va a aparecer este cupón. Tienen que enviar a través de la aplicación. Bueno, después del cupón pagamos cuatro dólares. Nos regresan dos dólares en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo los dos desodorantes dos dólares o tan solo un dólar por cada uno. Enjuague bocal de colgate total o Optic White en especial a tres dólares y noventa y nueve centavos. Compra uno recibe un Extra Bucks límite de dos por tarjeta. Así que tres dólares y noventa y nueve centavos precio en especial. En SmartSource 77 nos va a venir un cupón de dos dólares en la compra en uno. Después del cupón pagamos un dólar y noventa y nueve centavos. Nos regresan un Extra Bucks por comprar uno. Haciendo el enjuague bocal tan solo noventa y nueve centavos. Pero si recibieron el cupón de la cajita roja de dos dólares en la compra de seis dólares de enjuague bocal. Tal vez puedan combinar con esta oferta. Compramos dos enjuagues bocales por un total de siete dólares y noventa y ocho centavos. Usamos dos cupones del fabricante. El cupón de la cajita roja. Pagamos un dólar y noventa y ocho centavos. Nos regresan dos dólares en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo los dos mouthwashes completamente gratis. Otra oferta maravillosa. Tenemos los cepillos de dientes Oral-B. Y paquete de dos o de cuatro están en la promoción de compra. Uno recibe tres dólares en Extra Bucks y límite de dos por tarjeta. El paquete de dos, los Indicator, tienen precio regular de cinco dólares y veintinueve centavos. En el P&G del mes de julio vamos a recibir un cupón del fabricante de un dólar en la compra en uno. Después del cupón pagamos cuatro dólares y veintinueve centavos. Nos regresan tres dólares en Extra Bucks por comprar uno. Haciendo el paquete de cepillo de dientes tan solo un dólar y veintinueve centavos. Pero si recibieron el cupón de la cajita roja de dos dólares en cepillos de dientes Oral-B. Pueden combinar con el cupón del fabricante. Pagar dos dólares y veintinueve centavos. Nos regresan tres dólares en Extra Bucks por comprar uno. Haciendo el paquete de cepillo de dientes completamente gratis más una ganancia de setenta y un centavos. Así que una oferta maravillosa. Tenemos los rastrillos desechables de SHIC. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte gasta quince, recibe cinco dólares en Extra Bucks y límite de uno por tarjeta. Así que una muy buena opción es comprar este paquete de Xtreme 2 Sensitive. Paquete de doce que tiene precio regular de nueve dólares y noventa y nueve centavos. Uno sale a precio regular y uno a mitad de precio a cuatro dólares y noventa y nueve centavos. Por dos es un total de catorce dólares y noventa y ocho centavos. Lo suficiente para que impriman los Extra Bucks. Tenemos un buenísimo cupón disponible para imprimir. Y en la aplicación de CVS de siete dólares en la compra. En dos, como siempre, enlaces a cupones que aún están disponibles les dejaré en la caja de descripción. Después del cupón pagamos siete con noventa y ocho. Nos regresan cinco dólares en Extra Bucks por gastar quince. Haciendo los dos paquetes dos dólares y noventa y ocho centavos. O tan solo un dólar y cuarenta y nueve centavos por paquete. Y recuerden que pueden combinar con cupón de la cajita roja en rastrillos. Cuidado del cabello L'Oreal. En la promoción de compra dos recibe cuatro dólares en Extra Bucks y límite de uno por tarjeta. L'Oreal El Vive tiene un precio regular de cuatro dólares y noventa y nueve centavos. Por dos es un total de nueve dólares y noventa y ocho centavos. En el RetailMeNot 7, perdón, 6.30 recibimos un cupón del fabricante de tres dólares en la compra en dos productos L'Oreal El Vive. Aparte, esta semana del 6.30 también nos está imprimiendo un cupón instantáneo de dos dólares en la compra en dos L'Oreal El Vive. Así que después de los cupones pagamos cuatro dólares y noventa y ocho centavos. Nos regresan cuatro dólares en Extra Bucks por comprar dos, haciendo el costo final por los dos productos noventa y ocho centavos o tan solo cuarenta y nueve centavos por cada uno. Y aparte, califica para club de belleza. Tenemos una promoción de gasta treinta dólares, recibe diez dólares en Extra Bucks y límite de uno por tarjeta. En esta oferta hay varios productos incluidos, incluyendo los Thai Pads con presión especial a cuatro dólares y noventa y cuatro centavos. El Thai líquido a cinco dólares y noventa y cuatro centavos. Y los productos Always Eat Tampax en especial a dos por ocho dólares. Así que una muy buena opción es comprar dos paquetes de Thai Pads, dos Thai líquido y dos Always Eat Tampax. Dependiendo de lo que ustedes gusten, si prefieren uno y uno o prefieren comprar dos Always o prefieren comprar dos Tampax. Bueno, así que es un total de veintinueve dólares y setenta y seis centavos, lo suficiente para que impriman los Extra Bucks. En el P&G de julio vamos a recibir cupones del fabricante para estos productos. Tenemos uno de tres dólares en la compra en dos Always Eat Tampax. Tenemos uno de tres dólares para los Thai Pads y tenemos uno de tres dólares en el Thai líquido. Para los otros dos, Thai Pads y el líquido, también tenemos cupones que estarán disponibles en la aplicación de CVS empezando el día domingo de tres dólares en la compra en uno. Y regularmente esos cupones también están disponibles para imprimir en la página de pgeveryday.com. Así que pueden verificar el día domingo si es que ya están disponibles para imprimir de nuevo. Bueno, después de todos los cupones, pagamos 14 dólares y 76 centavos. Nos regresan 10 dólares en Extra Bucks por gastar 30, haciendo el costo final por los seis productos, 4 dólares y 76 centavos o tan solo como 79 centavos por cada uno. Así que un precio maravilloso porque para productos del hogar, para productos femeninos se me hace buenísimo precio, buenísima oferta. Última oferta que se me hace buenísima oferta es en los productos Nexus, pues cualquier producto Nexus será parte de la promoción de gasta 20 dólares, recibe 10 dólares en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Una muy buena opción es comprar este shampoo que tiene precio regular de 21 dólares y 79 centavos. En la aplicación de CVS tenemos un cupón disponible para enviar a la tarjeta, un cupón del fabricante, cupón digital de 3 dólares en la compra en cualquier producto Nexus. Después del cupón pagamos 18 dólares y 79 centavos. Nos regresan 10 dólares en Extra Bucks por gastar 20, haciendo el costo final tan solo 8 dólares y 79 centavos, lo cual para Nexus es muy buen precio, aparte califica para club de belleza. Más si recibieron el cupón de la cajita roja de 4 dólares en la compra en 18 dólares de cuidado del cabello, pueden combinar con el cupón del fabricante, pagar 14 con 79, nos regresan los 10 dólares en Extra Bucks por gastar 20, haciendo el costo final tan solo 4 dólares y 79 centavos. Así que un precio buenísimo para los productos Nexus. Y bueno, pues esas son todas las ofertas que les tengo por el día de hoy. Espero que este video les sea de gran ayuda. Cualquier pregunta, cualquier duda, pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un fin de semana, una semana maravillosa y los veo en la próxima. Bye. Bye.